Firmas y varias marcas que todos conocemos que se prestan a manipular números pero quiero ser bien puntual y comentar que mi estrategia política no se basa en el resultado de las encuestas la estrategia política que nosotros diseñamos se basa más que nada en el ejercicio en tierra en la cercanía con la gente, en la cercanía de las poblanas y poblanos que van a ser a quienes se les van a pedir opinión llegado el momento que indique el partido para que ellas decida quién será su coordinador estatal esta es la base de nuestra estrategia y esa es a la que estamos alocados y por supuesto que yo quiero anunciar también que estoy bien posicionado en encuestas y en información fidedigna que nosotros tenemos